Stop, gotta call, seconds de morfina, bailes del salón, on the phone, no tiktok, invento Una vida sin usar reloj, put it on, drop a bomb, actitudes no resultes all around, no way out, very calm, último invitado acabo de llegar, going up, to the ground, vengo del inferno acaban de llamar, not okay, not a play, historia de una vida que no queda fake, make it rain, make it enough, sigo en ese túnel, no puedo escapar, Keddy King, no backup, luzco reluciente para tu mamá, Lleno de preguntas soy la solución, mucha carretera, mucho corazón, don't to get it all, I don't give a fuck, me siento como un duke no puede librar, roto dependía que no fuera mal, jugué la partida sin saber ganar, sigo siendo un daño que no come sal, ya no tengo sueños con sabor a amar, Working overnight, where I'm coming from, used to be in love, but forever run, Comic Con, carry on, héroe conocido que no tiene voz, pecador, soñador, en un laberinto hecho de cartón, déjalo, préndelo, damos otro consejo que no queda ron. Let me run away, I'll give you what you want, I need on my own, I'm trying to compensate, I'm taking all the pain, I'm building on my way, I'm cooking on my own, carry on my own, carry on my own. Están viajando, devuelta el amigo, deja pruebas de lo que antes se han comido, un espanto, un tipo muy vendido, está buscando que le den su negativo. Tengo por quemador, el aviv pa'l amor, tengo listo licor, tengo un flow de señor, un rompe de cabrón, no he visto el escalón, que me impida no ver el amor. Me ha meao en el árbol, parece arizones, por otro momento me está salpicando, desde casa te lo cocino salpimentando, una de las 30 cosas más pa' las que valgo. No te veo rígido, niñato, no te miento, no me valen ni pa' recogerme los sarmientos, tienen las piñatas del año 200, así que alquilado en un piso del centro. Tengo manchas en el apron, marcas en mi cara como un world champion, tengo ese culazo botando, me estoy imaginando que estoy con J-Lo in a nightclub. Unos dientes largos como los de mi gobierno, tengo más cara y descaro que todos esos verdos. Tengo en la frontera un bonito recuerdo, con dos en los huevos por si no me duermo. Están viajando de vuelta al amigo, deja pruébate lo que antes has comido. Un espanto, un tipo muy vendido, está buscando que le den su merecido. Unos de est う frühest